Bienvenidos al canal, me han preguntado por las mejores armas secundarias del juego y es cierto que a veces las tenemos un poquito olvidadas aunque nos salven la vida de vez en cuando y además si eres médico vale, no me sirve nadie, es imprescindible llevar una buena arma de este tipo, de estas características a ver dónde está aquí el que te ha matado voy a revivirte entonces, de vez en cuando mira que planto, voy a subir alguna partida con alguna de las mejores armas secundarias, incluso incluso haré una lista de reproducción, porque si alguien quiere irlas a buscar, no será no estará clasificado de mejor a peor, porque vale esto es algo allá un poco subjetivo no es lo mismo un revólver que una pistola que una metraleta de mano aparte de que a cada uno, pues bueno, le gustarán más un unas armas que vamos para acá como decía, a cada uno le gustarán más unas armas u otras entonces, pues bueno no pretendo hacer una lista exhaustiva de mejor a peor pero, por lo menos que estén las mejores y evidentemente una de las mejores si no, lo mejor desde luego si no, el mejor revólver es este Smith & Wesson que igual ganamos y todo el nombre exacto es S-W-M-I-P-R-8 ahí queda eso como para recordarlo de memoria le podemos llamar R8 y punto bueno, pero si están aquí no hace falta que vayas donde están ellos, ¿no? ya estabas bien en dos no sé, hay cosas que a veces no comprendo pero bueno si sale, pues adelante los otros que hacen, a ver bueno, queda un médico laguero total a ver, si los médicos tenemos que llevar la bomba vamos mal, ¿eh? es cierto que seguramente hay secundarias con un poco más de daño o con un poco más de velocidad pero este R8 es muy equilibrado madre mía como está el juego prácticamente para mí no tiene ningún defecto son 120 de daño más que suficiente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te vas? ¿me dejas aquí vendido? ¿o qué? ¿tiene 15 de rango de distancia? no, no llegas, no llegas no llegas de hecho, una de las mejores cosas es que le puedes poner una mira telescópica se la pongo ahora y con su 15 de rango pues realmente no tiene problemas de distancia es un revólver ideal para médico por este tema por aquí no vendrán, ¿no? ahí va uno nada, la he matado ya vigilo mi espalda tiene 280 de velocidad de disparo bastante elevada hay que decirlo joder, madre mía 30 de daño alucinante tiene 15 de precisión apuntando y 10 desde la cadera ahí tampoco hay ningún problema y como digo es un arma prácticamente sin ningún efecto pero salvo la inutilidad del que la llevábamos a ver no, pero no me empujes hombre por favor bueno, ya que estás a ver si me da tiempo como digo para mí es el bomba colocada a ver porque donde hay uno hay otro bueno, parece que estoy afinando la puntería un poquito porque realmente el revólver lo merece no merece fallar estrepitosamente y miserablemente ya va este pues nada me queda el sniper este la quiero que me vuelo que quizás esté aquí arriba probamos si soy capaz de vamos a poner un poco de humo aquí vale que no hay que no hay aquí nadie escondido somos la escopeta bueno la que estáis liando por detrás vale arriba vale aquí abajo voy a intentar con la pistola porque no arriba te necesito tenemos que ir por la bomba no te vayas maldita sea tenemos que ir por la bomba bueno me hice lo que pude a ver mad max estás un poco despistado tú tienes que subir por el otro lado has dado toda la vuelta maldita sea tienes que haberme acompañado y ahora que ¿qué hacemos? en fin yo normalmente prefiero llevar la otra mira que me da un poco más de visibilidad y velocidad disparo pero bueno está claro que desde la distancia esta mira telescópica aquí no es tan necesaria en este mapa a ver vale le das tu perfecta bueno me voy a fiar del de arriba a ver vamos a ver si aquí hay alguien bueno viene mi compañero o sea que no bueno queda uno con lo cual mucho será por cierto decir que este es Smith & Wesson empezó siendo de pago B2Win y luego lo empezaron a dar en el ranker y ahora tengo dos realmente no me ha costado nada tener dos Smith & Wesson con lo cual pues soy tan contento porque cuando empecé era una pistola que quería y pues hombre no era barata precisamente bueno pues ya hemos sacado a pasear el R8 un ratito grandísimo revólver uno de los mejores sino el mejor de todo el juego espero que te haya gustado y como siempre sabes que nos veremos en el siguiente vídeo vídeo